Y seguimos Soy un borracho enamorado, mujer Porque el destino me trajo así Yo jamás sentiré mi cariño Porque las mujeres se borrarán de mí Tú que pensabas que yo era un vago Porque andaba de cantina en cantina Y por eso me echaste al olvido Y destrozaste todo mi cariño Tú que pensabas que te rogaría Al ver que de mí tú te marchaste Ah, hoy me siento feliz Al ver que de mí tú te marchaste Tú que pensabas que te rogaría Al ver que de mí tú te marchaste Más hoy me siento feliz Al ver que de mí tú te marchaste Y en esta oportunidad Queremos agradecer A todos quienes nos apoyan Y en especial Al ver que de mí tú te marchaste Y en esta oportunidad Y en esta oportunidad Y en esta oportunidad Ya me despido de ti, mujer Y me voy muy lejos de aquí Tú seguirás cumpliendo tu inconsciencia Y en esta oportunidad Y en esta oportunidad Y seguirás llorando Y seguirás llorando por mí Tú que pensabas que te rogaría Al ver que de mí tú te marchaste Al ver que de mí tú te marchaste Más hoy me siento feliz Más cerca de mí tú te alejaste Tú que pensabas que te rogarías Más cerca de mí tú te marchaste Más hoy me siento feliz Al ver que de mí tú te alejaste Y vaya un saludo para Alexis Jara, Andy Pereira y Ariana Jara Allá es un poco pues, República Argentina en vida Y nos vamos con todo el ritmo y sabor De los reclámpagos del Jai, la cumprita ¡Eso! De la comuna de Burgantín Primo De la comuna de Burgantín Primo